A matarte, casarte, uso las palabras pa' no... ¿Qué tranchas, locos? Este es un día en la vida de ir máscaras. Y te dan puntos, o sea, en realidad así como que tú haces más que nada para practicar y para... Qué chistoso este app. ¿Por qué no lo haces, güey? Hazlo. No sé cómo... Y todos van a decir, oh, ir máscaras. Te dan las palabras. ¿Lo haces igual como lo hiciste antes, güey? Uh, se fue. ¿Pero si no me rifo? ¿Sol? No pasa nada. Vas, date. Contra mono, güey. Contra un mono, güey. Dale, Astro. Si quieres, yo lo subo. ¿Estás tú o él? Está andando ahí. Tú me la boca y yo, rápido. ¿Va? Hay que decirle de toque, güey. Tú me la boca y yo, rápido. Tú sabes que todo tienes la contaminación, mira. Tú sabes que te pones la blusa. Sí, güey. Trás, gracias. Madre. Ok, ok. Pero pónganse que trás. Tú sabes que para mí eres una gorda intrusa y el mono se tecó, el vidi siempre te apusa. Ahora mira ya esta interacción. Partir del culo a ti, tus panas, ha sido mi obligación. Mira, pana, es tu prostitucción. Mira, esta es la... Siempre haces como una exclamación. Hey, que me miras a celoso, sorquete, como sonríes de... Sí, qué grande se te ven los cachetes, güey. ¿Qué es esto? Vengo a tono. ¿Dónde está ese barbao, ese barbaíto? Oh, mono. Tú sabes que... Hazle del vato atrás de él sin camisa. Mira a mí. Vente como cae como un avión en la pista. Yo vengo de tu quiza. Todavía no... Ya, ya vas. Tu madre es tan puta, pero tan puta, que tuvo dos hermanos tuyos y te los presentó como amigos. Mira. Ok. Tú eres el mono Eka, o sea, el que me parcho. Tengo con mi banda y te dejo el culo bien ancho. Serme el zafarrancho. Soy un pony. Loco. Estoy bien gordo. Y además me sofoco. Soy pendejo. Soy puto. Y además soy maricón. El capítulo en mi historia se llama Estoy de a cañón. No es cierto. Bueno, está bien seré bueno contigo. Estoy pasando de verga con mi amigo, pero esta vez... Voy contra ti, voy a ser un crucero completo que entrará por tu culo y saldrá por tu pelo. Velo, te abro todo un agujero. En esto terminarás congelado porque en la pelea me llamo sucero. Así que cheque, 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 cheque de toque. Este DNI hace que te sofoques. Ok, mediocre. Tu camino se ve ocre. Yo soy el joker cuando estás jugando póker. Tonto. En esta guerra mundial puedes llamarme Hitler. El mundo contra mi carnal y no hay pedo. Me les meto. Soy un torpedo. Soy un arma de asedio entre mis dedos. En julio en inglés. Mucho gusto, mono. ¿Qué tranza, mamón? Tienes un amigo sin camisa y calzón. Encuarado atrás de ti. Es un accidente que eres un MC. Yo soy el mascar. ¿Cómo estás? Asesino te mata. Te miras como el pinche de toque. Estoy fumando mota. ¿Quieres un toque? Yes. Esto es una aventura. Un abrazo, carnal. Y te lo juro. Una cosa. Tiempo de batalla. Cuando termino tu cruce desmaya. Esto es independencia. Soy de una calle, Los Ángeles, Florencia. 15 segundos. Te voy a matar a ti y esos dos putos. Yo soy un pornostar. 7 segundos yo voy a jugar. Me gusta tu flow. El máscara. El hip hop es el show. Esa me va a jugar que tu poni. Deja. 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 Que yo con mis balas y camisa. A ti te gustan los gorditos. Te van a ser pedazos payasos. Tú sabes que en verdad te hago todo un fracaso. Es que las cosas se dicen claras. Eres tan loca que ni siquiera muestras la cara. Mira como siempre me golpeo las ornamentales. Con esos elefantes hacete unas documentales. Que si este mal empieza. Dale una rebaja. que no se coman hamburguesas con la cualidad van a morir todos porque yo soy la inmortalidad yo vengo por la city, me limpiaré el culo con tu gorrita, esa que dice graffiti yo como siempre vengo de la gabinería, ustedes para mi son unas florecitas y yo soy experto en jardinería no te han recibido los bellos públicos, mira hasta tus panas conmigo, están de público yo wey mucho gusto cabron ya ultima, ultima, ultima haz otro, Gil Castro que es eso wey, yo quiero probar contra Gil Castro apagale apagale aca abajo que onda como se trae Gil Castro chido hermano perfecto quítate los pantalones si donde eres México City 58 segundos te voy a dar 8 pulgadas en el culo listo conozco un vato que se llama Gil Castro te voy a meter 8 pulgadas en el asshole por favor aspirante yo soy el único que huele como diamante el tiempo se acaba miro tu cara y esta lleno de babas 34 segundos yo soy el mejor freestylero en el mundo miras ese fuego el espíritu de Jesus en frente del espejo esta es mi cara esta completamente embarazada tu eres un infátil te vas a morir eso es gratis te cojo esta noche y luego te da un abrazo y te mando en el coche un país bien vasco eres un joto se llama Gil Castro ya vete a la verga ya se camino la canción buena puta y mascaras un gusto la pelear contigo hermano de nada amigo dice 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 porque sabes hermano que no estas pues a mi merced te voy a matar pendejo yo si se quien es usted desgraciadamente pues ahorita van a ver tengo un cuente que se llama Juan Gabriel no tienes ni cuenta te voy a matar porque tengo elemental porque sabes que ahorita aquí te voy a estructurar porque esta vez que pues te voy a masacrar quítate el pañuelo pendejo y ponte por tu puta mascarada y aquí yo empiezo porque tengo con las rimas excelentes te voy a matar pendejo eres un prepotente porque en esto sabes que te das pues muy pujidos estamos en México esto no es Estados Unidos te voy a matar porque yo soy elemental porque rápidamente repago la firma que viene para tu paladar porque a ti te odio eres detestable mejor vete y chingas diez mil veces a tu puta madre y demuestro a ti pues yo soy la sombra porque solamente compa pues estas de sobra hace rato o ayer estuviste en la ligere pero te voy a matar porque sabes lo que quiere lo que quiere saludos bro estoy enamorado que chido a matarte que es arte uso las palabras pa' no andar en la cárcel chales esta arte es mi jale dios vino del cielo solo para cachetarte buenas tardes amigo suben el volumen canalito alcen las manos en la casa pepe esta pico